Esto dice así Tengo del campo en la altura Donde respiro aire puro Del aguacate maduro Con bacalao y verdura Del seno de la cultura Que de niño me abrazó Del panapén que cayó Con bacalao en mi plato De ese bonito retrato De ahí es que vengo yo 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 Yo vengo del cafetal De las promesas de fe y del quinao quinquen Que alumbró el cañaveral Del hermoso platanal Que cada abuelo sembró Del guama que retolló A las orillas del río Que refrescaba el bohío De ahí es que vengo yo 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 Gracias por ver el video. Vengo del pico y la asada, del caña y del alambique, del vinagre y del pique, del fogón con que acnobada, de la bonita alborada. Luego que el gallo cantó, de la vaca que murió, para enamorar al toro de los campedres que adoró. De ahí es que vengo yo, de ahí es que vengo yo. Te vengo yo, te vengo yo, de ahí es que vengo yo. Te vengo yo, te vengo yo, de ahí es que vengo yo. Yo vengo de cada nota, de las diez cuerdas de acero. Hoy vengo del avíspero, que con rabia se alborota, de lindo, amable patriota. Que gritando dijo no, que por nada se dejó, mantuvo su identidad, de puerto riquechida. De ahí es que vengo yo, de ahí es que vengo yo. Te vengo yo, te vengo yo, de ahí es que vengo yo. Hoy así comenzamos, tradición más de Voces de la Montaña, número 207, con el apicio de la Fundación Banco Popular de la Montaña, con el 391-0491. Gracias al Instituto de Cultura, porque estamos acá en la Plaza de las Delicias en Ponce, en la Feria de Artesanía número 49 y en la Muestra de Arte número 38, que se está dando acá en Ponce. Y tenemos un invitado súper especial del pueblo de Lajas, viene por ahí el amigo Carlos Rodrigo. Un aplauso al trovador puertorriqueño de Lajas. Yo siempre tratando de invitar siempre artistas que estén cerca por donde vamos, porque esto es un proyecto que lo hemos llevado a casi todos los pueblos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y hoy estábamos en Ponce y recordé el amigo hermano, uno de los mejores trovadores de Puerto Rico y es del área sur de Puerto Rico, de Lajas, Puerto Rico, hermano, Carlos Rodríguez. Carlos, saluda ahí a la gente que está acá en la Plaza y a los que están por ahí en sintonía, hermanito. Bueno, Silvi, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy bien, bienvenidos a todos. Que pasen una tarde bien linda, bien feliz aquí en Ponce. Vamos a tratar de hacer todo lo más que podamos. Claro que sí, Carlos. Mi garganta no está en óptimas condiciones, pero... El jilguero siempre sale, mire, cuando escucha el 4 por ahí se inspira. Así que denle para adelante, mira, Carlos, y saludando especial hoy al bongocero de nosotros, a Raymond, a don Raymond Martínez, que estamos hoy en su pueblo de Ponce, que eso es Jaro que está en Ponce y él coge la isla conmigo y dice, hoy estoy cerquita, estamos así. Hoy estoy en casa. Raymond está en la casa, así que este programa es dedicado a todas esas personas de acá que nos siguen siempre. Compay, Carlos, ¿y con qué nos vamos ahora, compay? Bueno, Silvi, vámonos con un Sey del Llano. Sey del Llano. Y esto dice así, compay, que iba a Puerto Rico. Y vamos a enviarle un saludo a todos esos amigos que nos están viendo a través de Facebook. El orgullo que hay en mí es el hijo de esta tierra. El orgullo que hay en mí es el hijo de esta tierra y el escuchar en la sierra siempre el cantar del coquí, trinar del colibrí. El cual yo escucho risueño, orgullo de ser lajeño, de ser jibaro cantor, pero es mi orgullo mayor el ser un puertorriqueño. Pero es mi orgullo mayor el ser un puertorriqueño. ¡Suscríbete al canal! Siento orgullo como tú del bello árbol de roble, del capa tan fuerte y noble, de la cepa de bambú. De la mata de Anamú, la que cura alborinqueño, de la maga y su diseño, de la ceiba elegante. Pero es mi orgullo importante el ser un puertorriqueño. Pero es mi orgullo importante el ser un puertorriqueño. Oye, ¿y cuántos de los que están aquí se sienten orgullosos, igual que yo de ser puertorriqueño? ¡Que levanten la mano! ¡Eso es así! ¡Suscríbete al canal! Yo siento orgullo también de los llanos, las montañas, de los hembradios de caña, que aún quedan en Boricén. Desde los ríos que se ven, cruzando mi suelo isleño, del manantial tan pequeño, que entre piedras bien se expande. Pero es mi orgullo más grande el ser un puertorriqueño. Pero es mi orgullo más grande el ser un puertorriqueño. ¡Suscríbete al canal! 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 carlito rodríguez a carlos gente buena gente que está con nosotros que lleva muchísimos años esto de la compadre como cuántos años más o menos ahí bueno yo empecé ir bien fíjate yo descubrí que improvisaba los 16 años pero no fue hasta los 30 años que realmente empecé a ir a los concursos de trovadores y todas esas cosas porque fíjate un error que yo cometía en la vida y el bin es que uno cuando era joven se abochornaba que le dijeran jíbaro no mucho que yo mire eso eso para mí es la la indumentaria más más identificativa mía andar con el sombrero es más yo ando con el sombrero y la gente me saluda y a veces llego sin sombrero a los sitios y la gente dice y quién es este que está aquí yo hice espérate un momento y cuando me pongo el sombrero de jíbaro porque para mí es un honor este llevar el sombrero en honor a los abuelos míos a los abuelos tuyos a los jíbaros trovadores que llevamos el sombrero y no es para taparnos del sol específicamente es un orgullo este esto lleva la cultura puertorriqueña porque el sombrero es parte de lo que es nuestra vestimenta campesina nuestra y nuestra vestimenta nacional y es parte al igual que muchos países del mundo en puerto rico el sombrero es una es una parte esencial de lo que es el jíbaro mira lo que pasó una vez una vez estaba en chicago que me llevaron el municipio hormiguero llevó a mi hijo que es trovador también y a mí a participar y yo voy pasando por un sitio y había un grupo de gente parece que el señor me había visto cantando en las actividades antes de la de la actividad grande y hoy cuando le dijo mira tú ves ese que va y eso un jíbaro puertorriqueño de verdad yo me crecí como siete pisos para mí como los que estamos aquí en la que si cuantos somos íbaros puertorriqueños acusados que defendemos esta tierra mire porque esta tierra es nuestra y defendemos nosotros mismos y eso es un honor tener hoy este caballero aquí de la puerto rico y estar en voces de la montaña y mencionante chicago está la familia pérez por ahí que no se pierden en este programa nunca un saludo para ellos que están en sintonía de chicago te están viendo y eso está lindo eso está lindo eso está lindo hoy con con el amigo carlos rodríguez carlos hiciste un 6 del llano porque nuestra música es diversa en muchos estilos y ritmos y que nos va a cantar ahora compadre 6 el inés la esto es un 6 bien bonito que nos gusta mucho así que para todo el que está aquí y para todo el que está allá 6 el inés en la voz de mi amigo carlos rodríguez y esto dice así compadre gracias a dios doy primero porque me ayuda y me ampara y él permitió que llegara a convertirme en trobero también da gracias yo quiero a un hombre que en su carrera me dejó en la verdadera me dejó en la verdadera troba por la cual yo vivo desde entonces la cultivo para no dejar que muera desde entonces la cultivo para no dejar que muera no dejar que muera gracias a los probadores Que nuestra música aman Gracias a los probadores Que nuestra música aman Y con versos la proclaman Resaltando sus valores Gracias a aquellos señores Que de una forma sincera Tan alto cual la bandera De mi puerto rico amado Nuestra música han llevado Para no dejar que muera Nuestra música han llevado Para no dejar que muera Nuestra música han llevado Para no dejar que muera Nuestra música han llevado ¡Gracias! Nuestra música ha triunfado Eso es lo más importante Nuestra música ha triunfado Eso es lo más importante Ser un humilde cantante Me hace sentir más honrado Aunque he sido homenajeado La música es la que impera Carlitos es de esta era Pero se la enseñaré Y en él yo la infundiré Para no dejar que muera Y en él yo la infundiré Para no dejar que muera Si Dios me ha dado el talento De escribirla y de cantarla Si Dios me ha dado el talento De escribirla y de cantarla Y a veces improvisarla Para ustedes al momento De ella soy un instrumento La llevaré por doquiera Lucharé de tal manera Quedaré en el escenario Mi vida si es necesario Para no dejar que muera Mi vida si es necesario Para no dejar que muera Oye nosotros poniendo acá Y usted poniendo allá En su casa también Que está la gente encendida Por ahí Las redes sociales A través de Voces de la Montaña Estamos hoy acá En la Plaza de las Delicias En Ponce Llegamos acá Al área azul Y tenemos invitados acá En nuestro programa Y digo esto Porque a los que nos están viendo Por primera vez Este es un programa Que es del taller Foscórico de la montaña De Orocovi Hemos hecho el programa Número 207 Este es el 207 Y tenemos invitados hoy acá Un trovador Que es del área azul De Puerto Rico De Lajas, Puerto Rico Al amigo Carlos Rodríguez Que como vinimos a Ponce Pues buscamos acá Un trovador cercano Y hemos entrevistado aquí Mira a muchísimos Colegas tuyos Carlitos Cuatrista Y me alegra mucho De que tenemos muchos Puerto riqueños A través de la diáspora A través de las cámaras Aquí hay gente De Chicago Gente de Kissimme Está por ahí El amigo hermano Vardo Que está trabajando Y me dice Enviame un saludo Que estoy trabajando Escuchando el programa Y esa es la magia De la tecnología ahora Entonces Estamos hablando Está con Carlos Rodríguez Que es un trovador Carlos Como cuando tú llevas Cantando Este por ahí Para que la gente Vayan conociéndote Porque eso es importante Bueno Irving Como te dije Comencé a los 30 años Ahora este mes Gracias a Dios Voy a cumplir 67 años Quiere decir Que llevo como 37 años cantando Oye Estás por ahí Y empezaste Desde chamaquito Empezaste así Desde muchachito Desde que tenía 16 años Descubrí que improvisaba Pero como te dije No me gustaba Que me dijeran Para los que están aquí Mire cantar la décima Es una cosa Improvisarla Es otra Es otra metodología Aparte Cuando usted canta Tiene que aprenderse La letra Afinarla en el estilo Como va Con las entonaciones Que van Pero imagínese eso Que usted pueda Improvisar la décima A la vez Que le den Un pie forzado Que es el verso Número 10 De la décima Yo explico esto así Carlos Porque hay gente Hay muchos puertorriqueños Y hay muchos niños Que están aprendiendo Esta tradición ahora Y aunque es una tradición De muchísimos años En los campos de Puerto Rico Es una tradición Nueva Para muchas personas Y para muchos niños O sea Una décima Improvisada Este Se hace al momento Y se construye Al instante ¿Sabe? Con lo que le viene a la mente A uno Con lo que está pasando Con lo que usted mira Pero una décima Que se canta O usted se aprende la letra Y lo canta Y no necesariamente Cuando usted ve Un trovador Con un sombrerito Puesto en una tarima Está improvisando La décima Yo aclaro esto Porque hay personas Que piensan Que nosotros siempre Improvisamos Cantamos de memoria Pero aquí ahorita El amigo Carlos Es un gallo castado Y le voy a Ahorita le vamos a dar Un pie forzado ¿Verdad que sí, compadre? Le damos un pie forzado Porque usted ve entonces Cómo es el proceso En lo que él se inspira Porque eso es importante Entonces Él me dice Que empezó Cuando joven Carlos ¿Y por qué comenzaste? ¿Tu papá cantaba O tu familia? No, lo que pasa es Que mi abuelo Paterno Yo me crié mucho A la sombra Él me enseñó Todo lo que yo sé De animales De las cosas del campo Él me las enseñó Y un día Estábamos viendo El programa Aquel vayané Y quedaban los al mediodía Tú como eres un muchachito A lo mejor No Yo creo que no había Aunque parece que sí Yo creo que yo no había nacido Aunque parece que sí ¿Sabes? Entonces Mira algo que como se jide Aunque parece que sí No había nacido En aquella época Pues entonces Dieron un pie forzado Y yo le digo a mi abuelo Tú ves lo que hace Ese trovador Que él hace una décima Por ese pie Eso yo lo hago también Y él me dice Muchacho Tú estás loco Tú no sabes lo que tú estás diciendo Oye, mira Me metí al cuarto Escribí la décima Se la traje Y él me dice ¿A dónde tú sacaste eso? Yo digo ¿Quieres que la haga al frente tuyo? Dame acá un pie forzado Y así comencé Pero Fíjate Una Una pena Que llevo por dentro Fue que mi abuelo murió Y nunca me vio cantando En una tarima Fíjate Irving Quiero aprovechar la oportunidad También Para decir Que además de Competir en los concursos De trovadores Hago de jurado Hago de moderador Organizo concursos De trovadores Encuentros de trovadores Eso es importante Eso es importante Y cuando estoy de jurado Pues A la gente le gusta Que doy mucha explicación Yo siempre digo Que Cuando yo estoy de jurado Yo siempre digo Que no tengo Ni por qué darle Ni por qué quitarle Nada a ningún trovador Yo voy a juzgar Décima Puede haber un trovador Que haya ganado Diez concursos corridos Y si ese día no canta bien No gana conmigo Y puede haber uno Que nunca haya ganado Un concurso Y ese día canta bien Gana Así que Eso es importante Porque los concursos De trovadores Son bien importantes Para la juventud Que está subiendo Improvisando Ahora Yo todavía Cuando tengo el break Llego al concurso Porque el concurso Es una escuela Uno no va Directamente Pensando En el primer premio Y me voy a llevar Tanto dinero Uno va pensando En que va a escuchar A todos los demás Trovadores Al instante Como Él trabajó Una idea Como yo la trabajaría Toda esa metodología Y práctica Se da En las plazas públicas Y en los festivales De Puerto Rico Por eso es que es importante Que sigan organizando Concursos De trovadores Y yo les digo Mira a mis hijos Y a todos mis estudiantes Cuando usted tenga Un día libre Vaya a un concurso Porque eso es una escuela Una escuela Que es una cosa Gratuita Y la vamos a ver Porque están Los mejores Trovadores de Puerto Rico Y usted los está Escuchando Y usted los estudia Y sobre todo Una vez Arturito Santiago Hijo Me dijo Irving Tú llegas a un concurso Y te lleva El pie forzado Que te sale a ti Y lo estudia Pero te puede llevar Todos los pies forzados De todos los trovadores Que participen Y yo todavía A punto Digo Carlos Rodríguez Laja Porque es bueno Este conocernos Y el pie forzado Que te salió a ti Yo por lo menos Me lo llevo Y escribo Tres, cuatro, cinco décimas Trato Ahí está El aprendizaje Eso es importante Y eso es importante Que la nueva generación Comprenda estos consejos Que ya casi ni quieren Ir a los concursos Carlos Y eso es Fíjate Y en esto de la trova Quiero que sepan Que uno A pesar de que yo llevo Treinta y siete años Cantando Todavía no sé todo En estos En los concursos En los shows En todo Siempre uno aprende algo Eso es así Así que Mira Te está enviando Este saludo Don Félix Nieves ¿Sabes cuál es? Félix Nieves Está por ahí en Florida Te está enviando Saludos Juan Avilés Que es de Aguada Dice Mi gran amigo Carlito O sea Carlito Estamos conectados Y esto es lo bueno De la tecnología Que estamos aquí en Ponce La Plaza de las Delicias Pero la misma vez Estamos llegando Este por ahí Aguada Estamos llegando La gente de Villarla Por ahí está Cándida Saludando Está Joe Rodríguez Que es un morobeño Que vive en Colombia Y nos ve todos los sábados Y estamos llegando a Colombia Y esto es lo que me gusta También que la gente Vaya disfrutando Lo que es la música nuestra Conozca Voces de la Montaña Tal vez fue conmigo De la Montaña Que sepan Que gracias A la Fundación Banco Popular Y hoy Gracias al Instituto De Cultura Este también Tenemos este gran trovador Aquí mire Y cantó Un Cey del Llano Después cantó Un Cey del Inés ¿Y qué vas a cantar ahora Para que la gente Siga este por ahí Bueno Ahora vámonos Con un número Que yo escribí Yo lo titulé El remedio casero Cúralo todo Eso te cura Eso te quita El desánimo Eso si tienes picor Te echa un poquito Y te lo quita Eso te quita El mal de amores Eso te quita de todo Eso tiene que tener Caña envuelto Porque imagínate ¿Qué vamos a hacer compadre? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos? ¿Se ha chorreadito compadre? Esto dice así ¿Por qué nos vamos a hacer compadre? 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 Oye, este remedio no debe faltar en ningún hogar de Puerto Rico Lelolay, 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 lelolay A una fiesta que yo fui A trabajar de cantante en el más preciso instante Mi garganta más sentí Un jíbaro que había allí Me dijo yo lo socorro Como en esto soy un zorro Decía con dos altaneras Yo le quito esa rontera Como un palo de pitorro Como un palo de pitorro Oye, te lo dije Lelolay, 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 lelolay La verdad que mejoré La verdad que mejoré Con aquel jarabe mágico y aquel momento tan trágico Seguida lo superé Toda la noche canté De mi mente sonó borro Y desde ese día corro Con el calor bien contento Y cultivo mi talento Con un palo de pitorro Con un palo de pitorro Ahora verán lo que pasó en la fiesta Con un palo de pitorro Lelolay, 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 lelolay Un niño que se cayó Un niño que se cayó En el chichón que tenía Con el pitorro que había Su madre un sobo le dio Un hombre que se cortó Cuando extraía de su porro Su cuchillo marca morro Él lo agarró por debajo Y se curaron el tajo Con un palo de pitorro Con un palo de pitorro Oye Irving, una vez canta esta canción Y uno cabía, oye, pero con coraje Me dice, mira, pero si no lo tienes ahí ¿Para qué lo mencionas? Oye Irving, un palo de pitorro ¿Para qué lo sé? ¿Ok? Oye Irving, una vez canta esta canción Tenía un palo de pitorro Y oceanamente contigo Además, oh good boyứng, la vez canta esta canción Con un palo de pitorro Y le lo leí Uno que yo estaba viendo Uno que yo estaba viendo Llorar porque chocó el carro Vienes en Jaquima un jarro Y al rato se está riendo Otro que estaba comiendo Que se ahogó por ser cachorro Vino el dueño del chinchorro Y a él lo atendió enseguida Y le salvaron la vida Con un palo de pitor Con un palo de pitor Oye, y lo que nunca falta En una fiesta, Irving Esto que viene ahora Nunca falta en una fiesta Un borracho majadero Un borracho majadero Con fama de guapetón Llegó allí pidiendo ron Que lo atendiera al ligero En medio del desespero Hablaba más que un cotorro Y dijo al que tenía un gorro Que le den lo que él pedía Que él deje esa guapería Con un palo de pitorro Con un palo de pitorro Oye, le dieron un palo De medio peso Pero de medio peso De los de antes No de ahora Y a los diez minutos Ser un bebé durmiendo En una silla Y a los diez minutos Que lo atenderan Lelolay, 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 lelolay Entonces pude pensar Entonces pude pensar Que medicina tremenda Porque no encuentro la tienda Donde lo pueda comprar Cuando volví a improvisar Cantaba como un chamorro Gritaba que venga el chorro Que en esta patria bendita Todo a uno se le quita Como un palo de pitorro Como un palo de pitorro Saluda a todos los que lo tengan por ahí Oye nosotros presentamos Que esta planta hay en su casa Y acabo de entender muchas cosas Ahora entendí que a Escubia El conguero mío cuando era chiquito En vez de aceite de bebé Le echaban pitojo Entendí eso en la décima Porque entonces Ahora puedo entender eso Y mucha gente por ahí Mira, mira Carlos Por ahí está con este montón de gente De Morovi Mira, en Morovi De hecho A mí se me acabó en casa Pero en Morovi Hay muchos sitios No A los farmacéuticos míos Quiero informarles Que se me acabó en casa Necesito Así que Se me acabó en casa Pero oye Esa bebida puertorriqueña Que Una bebida nuestra ¿Sabes? Una bebida que la hace acá El jíbaro Y que nuestros abuelos Eran los Los que destiraban eso Y le echaban Un saborcito Aquí y allá Y eso es el puertorriqueño También que En Navidad Usted despide el año Miren con uno Con uno Con miel Miel, paz y ciruela Como es Como es lo natural Que lo despida Bueno Y quiero saludar A todas esas personas Que están en sintonía Aquí estamos En la Plaza de Ponce La Plaza de las Delicias Esto es Voces de la Montaña Número 207 Con el auspicio De la Fundación Banco Popular De la Féu Córreco de la Montaña Con el 391-0491 Y hoy con el auspicio Del Instituto de Cultura Puerto Riqueño Que estamos en la En la Feria de Artesanía Acá en Ponce Número 49 Y en la Exposición de Arte Número 38 Eso es importante Para que la gente sepa Todas las actividades culturales Que se están llevando Acá en Puerto Rico Y hoy estamos Como parte De 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 esta De esta plantilla Artística Acá en la En la Plaza de Ponce Que esto es un lugar hermoso Allá está La Fuente está al frente Entonces Tenemos un trovador Invitado del pueblo De La Aja Que es el amigo Carlos Rodríguez Que yo El fin mío Es que la gente La gente conozca Los artistas nuestros De Puerto Rico Este Que sean Cuatristas O niños cuatristas O trovadores Jóvenes trovadores Para que usted sepa Mire que Que no solamente Son Son los que van Aquí allá Al televisor Aquí allá a veces No hay muchísimos Hay muchísimos trovadores Y muy buenos Y trovadores Improvisadores Como lo es Carlito Que Que no se lo dije Antes del programa Pero Le vamos a dar un par De pies forzados Aquí porque estamos Estamos en vivo Y los trovadores Somos así ¿Verdad que sí Compaís? Así que Pero eso más adelante Lo que están aquí Vayan pensando En un par de pies forzados Ahorita Los vamos a ver Y los que están en vivo Y en sintonía También Y saludos Mira Wilfredo King González Te está enviando Ah Wilfredo Ese es mi hermano De allá del pueblo De Lares Mucho trovador Mío Este trovador Puertoriqueño Trovadores bravios Como yo digo Gente que Llevan años En esta tradición Y hay que respetarlo Y hay que valorarlo Como es Wilfredo Y como es un montón De trovadores más Que están en su casa Y no se me olvida Este Carlito Todas las personas Enfermas Que están en hospitales Están encamaditos En casa Niños especiales Que no sé por qué Será que Será que La música De la puertorriqueña Tiene un efecto Este bonito En la mente Y el corazón De esas personas Especiales Y personas encamadas Que no se pierden Estas transmisiones Estos programas Como es Voces de la Montaña Y por ahí le puedo Hay una familia Mira en Pensilvania La familia Quiñones Que todos los sábados Está en sintonía Está una amiguita Erika Que es una niña especial También que está en sintonía Y mucha gente Que me escriben Agradeciendo Por estos programas Que le agradezco Siempre a Papá Dios A los músicos Que me siguen A los trovadores Invitados Que llegan Y a todas las personas Como la Fundación Banco Popular El Instituto de Cultura Que nos ayudan Estamos hoy Miren Esto es música en vivo Oye Y estamos en la feria De aquí De artesanía Sí Hay una compañera aquí Aquí artesana Tiene un taller allí Pueden visitarlo Miren Y de acá se ven camisas Se ven collares Se ven gorritos Se ve comida Se ven muchas cosas Hermosa Estamos en la Plaza De Ponce Que pueden pasar Y hoy Dedicándole Esta edición A mi amigo hermano Carlos Rodríguez De Laja Puerto Rico Miren Y se fue ahora Medio jocoso Con seis chorreados Y eso está bueno Vayan pensando Un par de pies forzados Pero lo que usted piensa Y me los envía Hasta por allá Carlos ¿Con qué nos vamos ahora Con Pai? Mira Irving Déjame aprovechar la oportunidad Para enviarle un saludo A mi amigo Andrés Santiago Que es de aquí De Ponce Trovador también Oye Y quiero enviarle un saludo A mi amigo Que está por allí O Aldemar Rivera Que es artesano En el renglón del cuero Yo también soy maestro Artesano en el renglón del cuero Por más de 30 años Oye Eso es importante Sí Porque yo sabía Que tú creabas Como con sillas de caballo Y ese tipo de cosas Eso es una artesanía Bien Bien cuesta arriba Porque el cuero Es algo duro Hay que trabajarlo Sí Yo me dediqué Por más de 30 años A fabricar sillas De montar Cabezales Pecherines Todo lo que tiene que ver Con los caballos Y además de eso Pues hacía correas Viseras Carteras de mujeres De todo Allí en mi taller En Laja Estuve por 30 y pico años Lo que pasa es que tuve una lesión En la espalda Y pues estoy un poquito Retirado Oye Que bendición Poder dedicarte A lo que es la trova A lo que es la décima Improvisar Y cantarle A las personas Y también Que te haya ganado la vida ¿Verdad? Haciendo Haciendo una obra De artesanía Puertorriqueña Y eso es para toda la vida ¿Sabes? Sí Gracias a Dios Eso es para toda la vida Era conocido En todo Puerto Rico Porque me llamaban De todas partes Y gracias a Dios Pues Mis trabajos Todavía hay gente Que tiene trabajos De más de 20 años Y cada rato me llaman A ver si le hago otro Pero yo le digo Es que el cuero Está demasiado caro ¿Viste? Y Scooby El músico mío Se molesta Cuando le dicen Cuero Eso es un halago Eso es una cosa Que va a durar Muchos años en la vida ¿Viste Scooby? Así Que no te moleste El que te diga eso Tú le dices Mira Me estás dando Mucha longevidad ¿Verdad que sí? Y claro que está ahora ¿Verdad que sí? De hecho Scooby Está en una asociación De eso también Que son buenos Pero Aparte A mí me gusta siempre Este por ahí Pero agradecido Siempre al Instituto de Cultura Hoy Que nos trae acá A la Plaza de las Delicias Entonces estamos vivos Comparte ese video siempre Porque esto es música Puertorriqueña Hoy con un gran trovador Del pueblo de Laja Para que usted vea Para que usted vea Que los trovadores No solamente están en la montaña Están en la costa también Acá En todo Puerto Rico Bueno Don Carlos ¿Y con qué nos vamos ahora compadre? ¿Sei Montebello? Este sei me gusta mucho Sei Montebello Y se lo voy a dedicar A mis papás Que están en Morobellado Don Alfredo Santiago Me encantan mucho Y a mis hijos De hecho a mí me gusta mucho Improvisar en él Cuando voy a los concursos Este por ahí Porque es un sei que Inspira mucho Donde más bonito suene Cuatro puertorriqueños Se lo dedico a todas esas personas Que están en sintonía Y dicen así ¡Gracias! Ay, le, lo, la, y, lo, le, lo, ley Lo, le, lo, la, y, lo, le, lo, ley La, como en el campo nací Como en el campo nací Y en el campo aún yo vivo Siempre me tienen cautivo Las cosas que son de aquí Como en el campo crecí Como en el campo crecí A esa vida yo me apego Solo ante Dios me doblego Es el todopoderoso Por él yo digo orgulloso Soy jíbaro y no lo niego Por él yo digo orgulloso Por él yo digo orgulloso Soy jíbaro y no lo niego Por él yo digo orgulloso Por él yo digo orgulloso Ay, le, lo, la, y, lo, le, lo, ley Lo, le, lo, la, y, lo, le, lo, ley Yo sé ordeñar una vaca Yo sé ordeñar una vaca Tan bien trajear un buen callo Tan bien yo monto a caballo Y he dormido en una hamaca Yo sé lo que es la barraca Yo sé lo que es la barraca Y a ese recuerdo me pego De trompo será que el juego Que yo jugaba de chico Por eso en mi Puerto Rico Soy jíbaro y no lo niego Por eso en mi Puerto Rico Aquí mismo en Borinque Soy jíbaro y no lo niego Música 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 Yo he cocinado en fogón Y me he subido a una peña Y con carbón o con leña Yo sé asar un buen lechón Música Música El pitorro es el ron El pitorro es el ron Que a su sabor yo me entrego Música Y estando ya medio ciego Música Soy jíbaro y no lo niego Música Aún así digo a cualquiera Aún así digo a cualquiera Soy jíbaro y no lo niego Música 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 Como soy agricultor Música Yo siembro frutos menores Y recojo los mejores En apariencia y en sabor Música Mi orgullo de labrador Mi orgullo de labrador De mi mente De mi mente Lo despego Música En la caña Yo hice el riego Música La cargaba Y la corté Por eso le digo que Soy jíbaro Y no lo niego Música Por eso le digo que Por eso le digo que Soy jíbaro Y no lo niego Música Música Hoy nosotros podemos tocar este proyecto Hoy en su casa Al amigo Carlos Rodríguez Probador de Pueblo del Aja Que estamos hoy En vivo acá en la Plaza de Ponce La Plaza de las Delicias Gracias a la Fundación Banco Popular Taifo Código de la Montaña Con el tren de B10491 Y gracias hoy Al Instituto de Cultura Puerto Riqueña Y a la Nancho La Nandame Fondial Que nos permite estar acá Mira Y nos están escribiendo Un par de pies forzados Este Carlos Vamos a A darte un par de pies forzados Aquí Y improvisamos en vivo Ya casi casi estamos llegando Al final En qué estilo nos vamos Voy a leerte por ahí Hay pies forzados Que nos está enviando el público Que está a través A través de De Taifo Código de la Montaña Nos está escribiendo Pero vamos a dejar un pie de pies forzados Aquí estamos en Ponce Acá en la feria Así que En qué estilo Este nos vamos compadre Vamos un 6 Eso era el 4 Y yo le digo ahí Los pies forzados Para que usted vea Que no hay El trovador Va improvisando A la vez ahí Esto dice así Hay un pie forzado Que lo escribieron Carlos por aquí Estamos Esto me gusta Porque Entre la música suena Por ahí dice Que escribieron Un pie forzado ahorita Que lo voy a buscar aquí La gente de Saludando por ahí A Luis Camacho De De Texano Está por ahí también Este buena Adela de Morovi Saludo a Álvaro De Río Saludo a A Heraldo Dovín También Mira Este me ha gustado Lo escribió un amigo Que se llama Raúl Rodríguez Dice Yo me fajo Como un gallo Eso es Eso es de pelea Mira cabrón Aquí no hay pico a pico ¿Sabes? Estamos hoy aquí Yo me fajo Como un gallo Este también dice Y ya tengo otro Aquí después Raúl Rodríguez Escribe Yo me fajo De Me esfuerzo De fajar Dice Yo me fajo Como un gallo Le pido el amigo Raúl Rodríguez De fajar ¿Qué es lo que se llama Raúl Rodríguez? ¿Qué es lo que se llama Raúl Rodríguez? Como soy un trovador Como soy un trovador Y además soy campesino Cantando un say de andino No le fallo a mi folclor No es que yo sea el mejor Eso aquí hoy lo detallo Como ven, no tengo fallo Y si es que usted lo desea Si se trata de pelea Yo me falo como un gallo Oye, tranquilo que no hay que pelear No hay que pelear La controversia Mira hay otro pie cortado aquí que lo escribe Samuel Soto Escribe un pie cortado Dice La feria de artesanía Porque estamos en Ponce La feria de artesanía Ah bien, vamos a hacer La feria de artesanía primero Que le envía Samuel Soto La feria de artesanía Improvisando el momento El amigo Carlos Rodríguez Esto me gusta mucho Porque la gente envía Bien forzado Y así usted puede escuchar Como lo trabaja el trovador El también es el anterior Vamos a hacer Y así usted puede enseñar Even si nosotros Pero No me dice Así usted puede explicar ¿Vale Apparente encuentro Como soy un artesano Como soy un artesano Lo digo y soy sincero Trabajaba con el cuero En mi suelo porincano Todavía me lo mano Lo digo con alegría Y en este precioso día En que estoy aquí cantando A la vez voy disfrutando La feria de artesanía Oye aplauso siempre Aplauden al probador que está por aquí Esas las décimas son Obras poéticas y son artesanales porque se preparan al momento ¿No tienes otro pie forzado aquí? Vamos a usarlo un poquito Ponce me sabe a cultura Ponce me sabe a cultura Estamos en vivo para los que están sintonizando Estamos en la feria de artesanía de Ponce Tenemos el invitado a Voces de la Montaña El amigo Carlos Rodríguez del pueblo de Laja Está improvisando en vivo Ahora lo tienen aquí Ponce me sabe a cultura Ponce me sabe a cultura En mi suelo borinqueño En mi suelo borinqueño En mi suelo borinqueño Aunque cantando yo estoy Y sepan que aunque de aquí no soy Me siento como un ponceño Para mí es como un sueño Y aunque la tarea es dura Este cantor asegura De una manera genial Que se hace en este festival Ponce me sabe a cultura Oye el aplauso siempre Vamos a tener un pie forzado Este por ahí Nos está escribiendo un montón Pero en el tiempo por aquí Dice Vamos a ver aquí Dice Dice Mira voy a aprovecharle aquí La amiga Verónica Negrón Nos escribe La mujer puertorriqueña Y vamos a aprovechar Que la semana pasada Fue el día De la mujer puertorriqueña Y dedicarle Esta décima A todas las mujeres puertorriqueñas Que están aquí Y fuera De Puerto Rico La mujer puertorriqueña Que envía Mi amiga Verónica Que envía Este es mi forzado Para todas las damas Presentes Y las dos Presentes también Ya casi estamos terminando Esta transmisión La mujer puertorriqueña Ay, si hablo de una mujer Si hablo de una mujer Aunque en mí no haya alegría Me refiero a la madre mía Que me dio de su querer Y aunque no la puedo tener Mi mente aquí le diseña Un verso y así se empeña Lleno de entusiasmo y fe Que ese día fue de la mujer puertorriqueña Oye, Carlito, vamos a aprovechar que estamos aquí despidiendo Les vamos a improvisar los dos En pie, por favor, volveremos otro día, ¿está bien? A despedirnos, ¿viste? Y ay, lelola, 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 lelola Pa' los que están allá afuera Pa' los que están allá afuera En Quisimigo, en Chicago Un beso ahora le hago Con sabor a mi bandera Saludarlos yo quisiera Saludarlos yo quisiera A través de mi poesía Y a los de aquí le diría Ya vamos a terminar Pa' cantar en el lugar Volveremos otro día Vaya a cantar en el lugar Para ustedes Volveremos otro día Oye, gracias a la gente que llegó aquí Que ya es, Carlito Ahí digo en esta ocasión Digo en esta ocasión Para mí es un halago Estar con Irving Santiago En una improvisación Al frente de esta reunión Al frente de esta reunión Me lleno de gallardía Y digo con simpatía Y lleno de sencillez Si me invitas otra vez Volveremos otro día Oye, aplauden gallo Que está improvisando Hay un saludo a toda esa gente Hay un saludo a toda esa gente Hay un saludo a toda esa gente Porque la amistad me baña Con voces de la montaña Aquí dijeron presente Yo me lo llevo en la mente Yo me lo llevo en la mente Tocando esta melodía Y en la patria tuya Y en la patria tuya y mía Sigue aquí tocando Lo hace con pleitencia Y decirle yo quería Que hasta mi hijo lo supo Y para cantar con su grupo Volveremos otro día Ay, venga un aplauso a mi amigo Venga un aplauso a mi amigo Y otro aplauso para él Cantamos en el plantel Y así es Y entre público este Instituto de Cultura La Lanchuma de Nápez Pornillán Al Centro Cultural de Montse Y nos trajo hasta acá Alta Feria Bonita Y como dice el pie forzado Volveremos otro día mi gente Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias a todos Abrazo a Carlitos Rodríguez Gracias a mi gente